Celio Gularte, jefe del destacamento de bomberos del bañario La Paloma, habló de lo que significa el trabajo que realizan en esta época del año, que es sumamente intenso para el personal de este destacamento. Todos los años, yo tengo más de 20 años de bomberos y escucho las mismas recomendaciones, pero es así, efectivamente, suceden año tras año incendios a raíz de la mala, lo que es la parte de ducto de chimenea, que es una falta de mantenimiento, y también la sobrecarga en conductores eléctricos. O sea, la gente, la población en general, no se da cuenta del riesgo que es el sobrecalentamiento de los conductores eléctricos en las casas en esta época del año. Que tengan mucho cuidado, es una recomendación de parte de bomberos, revisar periódicamente las estufas, los ductos. Ustedes siempre hacen un especial hincapié en esto, ¿no? Sí, Bombeo da ciertas recomendaciones, una de ellas es el mantenimiento en los ductos de chimenea, y hacer hincapié en no sobrecargar las líneas de lo que es tomacorrientes dentro de la casa. A veces pasa que la gente por ahí coloca un alargue, a veces para conectar varios artefactos a la vez, y eso también produce una sobrecarga. Es verdad, porque la línea por la cual está el tomacorriente, el principal, no está hecho para soportar tanta demanda de energía que se necesita en una casa. Que desde un tomacorriente sacamos un alargue, y de ese alargue sacamos tres o cuatro, o hasta a veces más, conectamos varias cosas, y eso lo que es, a veces produce el inocencio. A la gente que tenga, bueno, algún requerimiento de parte de bomberos, ustedes siempre están abiertos a recibir por ahí a las personas para informarlas, para prevenir, ¿cómo lo pueden hacer y demás? Nosotros hacemos una campaña siempre a nivel de lo que es relaciones públicas de bomberos, pero a su vez también dentro de aquellos lugares, lo que es los destacamentos de bomberos, también hacemos un mensaje a la población en lo que es escuelas, liceos, y en diferentes lugares, en las recomendaciones que da bomberos. Pero también, aquellos que tengan una duda, que se acerquen al destacamento de bomberos, que estamos a las órdenes para servirlo. Mularte, también se refirió al equipamiento con el que cuentan, y el personal que está apostado en el destacamento del balneario La Paloma. El destacamento de La Paloma hoy en día está contando con un solo vehículo, ¿verdad? Un solo vehículo y estamos ahí, en el límite de lo que es el personal. Se cumple con el servicio, pero sí, estamos en lo que sería el límite del personal. Bienvenido sería más personal en el destacamento. Además, se atiende toda una zona bastante extensa, el municipio de La Paloma es muy largo. Es muy largo, es muy largo. El destacamento de La Paloma cubre por ruta 10, sí, dije bien, hasta el kilómetro 255, o sea, la llanía del Poloño. Y a veces, si el destacamento de Castillo está trabajando en otra intervención, vamos un poquito más por ruta 10. Entonces, se nos hace bastante amplio toda la zona cubrir, y como en este caso, como sucedió en la tarde de hoy, que tuvimos dos intervenciones al mismo tiempo. Fue requerido el servicio de bomberos en Arrachaña. Cuando los bomberos se hicieron presentes en el lugar, nos llaman desde que en La Paloma había un fuego en finca, y se tuvo que derivar la ABT para el fuego en finca. En este caso, ¿cómo fue el resultado? ¿Si se logró controlar a tiempo? Sí, efectivamente, se dieron todas las circunstancias para que el bombero actuara rápidamente, y se logró, con ayuda también de vecinos, porque también, previo al arribo de bomberos, habían sacado algunos enseres de la casa, y eso facilitó el ingreso y el tránsito de los efectivos bomberos, que pudo rápidamente lograr controlar el incendio.